Ponte las pilas Que fuiste creada, que fuiste creada con propósito en la tierra Ponte las pilas, póntelas ya y tendrás fuerzas para luchar Ponte las pilas, póntelas ya y Dios contigo siempre estará Ponte las pilas, que el tiempo que se baja jamás regresará En sus laureles nadie se duerma porque es tiempo de luchar Con toda esa energía podrás decir aquel que está en oscuridad Despiéndate tú que duermes, levántate entre los muertos y el Señor te alumbrará Ponte las pilas, póntelas ya y tendrás fuerzas para luchar Ponte las pilas, póntelas ya y Dios contigo siempre estará Ponte las pilas, mujer que sufre no te dejes eliminar Son suficientes los benedicidios y los maltratos por tu callar Si se ponen las pilas, harán tan bien como hizo doña Laura Denunció a León, denunció a León y lo pusieron en su jaula Ponte las pilas, póntelas ya y tendrás fuerzas para luchar Ponte las pilas, póntelas ya y Dios contigo siempre estará Cuando el león esté enjaulado, no lo sueltes Y ahora tú no me hago, porque soy el padre de mis hijos Nos hace falta, que he hecho, voy para que no suelte Bueno, si esa es tu decisión, vayate Por favor, no violencia a la mujer Ponte las pilas, tú que estás sano y no quieres trabajar Sé responsable de los compromisos que tienes en el hogar Cuando te pongas las pilas, trabajarás, aunque sea vendiendo gomas Se dice en la Biblia, que el que no trabaja, que tampoco coma Ponte las pilas, póntelas ya y tendrás fuerzas para luchar Ponte las pilas, póntelas ya y Dios contigo siempre estará Pastor querido, tú que la tienes no la dejes de cargar Hay un bombero, que tu luz quiere siempre apagar El que no tenga esas pilas, debe ponérsela antes de que sea tarde Y no estará, y no estará en la lista de los cobardes Ponte las pilas, póntelas ya y tendrás fuerzas para luchar Ponte las pilas, póntelas ya y Dios contigo siempre estará Ponte las pilas, póntelas ya y tendrás fuerzas para luchar Ponte las pilas, póntelas ya y Dios contigo siempre estará